Faye comparte foto embarazada y Lenny de la Rosa reacciona, los fanáticos de la cantante no podían creer lo que hizo, pero sospechaban que esto iba a pasar. Aunque Faye últimamente se ha tratado de mantener alejada del escándalo, la imagen que subió a su perfil dejó en Soka más de uno, pues su bien no esperaban ver a la cantante en esta situación tampoco imaginaban que su ex, Lenny de la Rosa reaccionaría de esta manera no fue una fotografía con ropa que destacara su sensualidad o posando en bikini, esta ocasión dio tremenda sorpresa al compartir una imagen donde está embarazada. Nada por detrás y, sorpresa. Emma abarazadísima. Isabella en camino, fue el mensaje de Faye en la descripción de la imagen donde posa con una notable pancita de embarazo en un principio los seguidores de la cantante de Azúcar Amargo aplaudieron la imagen, sobre todo por lo guapa que se veía en este estado, pero el que en realidad reaccionó inesperadamente ante la instantánea fue Lenny de la Rosa, pues si bien ya no anda con Faye, sus mensajes dicen lo contrario y se nota que está muy al pendiente de ella. Te estoy mirando, que no te engañe la fachada, escribió el galán cubano y usuarios sospechan que sus palabras tienen dedicatoria, y es que el material de Faye se trataba de una almohadilla TBT recordando viejos momentos, ya que no está embarazada, pero desempolvó de sus memorias aquella vez en que lo estuvo de su hija a quien trajo al mundo en 2011, producto de Faye es relación con Alonso Orozco Soberón. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.